Todo bien acá, sacando entradas para ir al cine con una chica. Tío, el perrito no falla. Te juro que no sabía que se había muerto tu perrito. ¡Una semana se murió! Y hubiésemos ido a ver a Autopista Infernal. ¡Ay, no piso otro! Te compro otro. Ahorrá con Speedy Duo Plus. Internet 10 megas Wi-Fi. Más llamadas locales ilimitadas también a celulares. Con un 40% de descuento. Y si lo contratás en la web, duplicás el tiempo de promo. Speedy. Más conectados. Más internet.